Hola, hola mi gente bella. Bueno, mis amores, les cuento que hoy les voy a preparar un delicioso arroz de coco. Este arroz de coco lo pueden acompañar con pescado, ahora en Semana Santa, espectacular, con carne guisada, con patacón, con lo que ustedes quieran. Y si lo quieren hacer saludable, pues utilizan arroz integral, pero acuérdense que el arroz integral lleva más agua. Por una taza de arroz son cuatro de agua. El procedimiento es igual, si no le quieren echar azúcar, no le echen. Lo dejan con el dulce del coco. Así que espero que lo hagan y que lo disfruten. Vámonos a los ingredientes. Bueno, para este delicioso arroz de coco que les voy a preparar en el día de hoy, los ingredientes son dos tazas de arroz normal, un coco, una taza de gaseosa, o sea de Coca-Cola, de gaseosa negra, la que ustedes quieran, azúcar, aceite y sal. Vamos a la preparación. Bueno, para hacer este delicioso arroz de coco, miren, cuando vayan a comprar un coco, asegúrense de que tenga suficiente agua para que el coco esté fresco. Entonces vamos a sacarle el agua para luego colocarlo en la estufa a quemar el coco para que así sea más fácil para desprenderlo. Vamos a sacarle con cuidadito el agua al coco. Entonces cogemos un cuchillo y le hacemos ahí ya. Le vamos abriendo para luego, miramos a ver cuál está más, más, más suave, cuidado a que no se vayan a cortar. Si quieren hacerlo con uno solo, lo pueden hacer. Vamos a hacerlo con uno solo para que vean. Entonces, ya en este punto, ya tiene el orificio abierto. Lo voy a colocar en un recipiente y miren, le vamos a sacar el agua. Esta agua se la pueden tomar, es deliciosa, la pueden meter a la nevera, le sirve para los riñones, es saludable. Yo no acostumbro echársela porque, no sé, siento que pierde un poco el sabor, pero sí me la tomo. Entonces le sacamos el agua, bien que escurra. Que quede sin agua y de ahí lo pasamos para la estufa. Bueno, miren, vamos a ponerlo a fuego alto y colocamos el coco ahí. No, no, bajémosle mientras lo ubicamos bien, así. No se asusten que esas son las cositas que tienen que se van quemando. ¡Ay, caramba! Ahí lo colocamos y el coco se va quemando. Le vamos dando vuelta. Cuando vemos que ya está quemado por un lado, le damos vuelta por el otro y así. Hasta que tengamos el coco ya listo. Bueno, mis amores, miren, así queda el coco. Miren cómo se va reventando. Entonces es más fácil para uno abrirlo. Le damos con una piedra o con algo y él va abriendo, miren. ¿Sí ven? Miren cómo se le cae la cáscara. Le van dando toquecitos y él va abriendo. Y es más fácil para picar y para licuar. Bueno, miren, una vez se quemó ya lo partí. Y acá voy a proceder por pedazos a sacarlo. Miren cómo sale de suave, si ven. Miren, miren que salió suavecito. Esa es la idea, que no estemos dándole y dándole para sacarlo porque no podemos cortar y nos facilita el trabajo. Entonces ahora voy a picarlo. Este lo pueden rayar. Si quieren lo rayan o lo pican así en laminitas. Ya les voy a decir cómo. Miren. Lo pican así en laminitas. Y lo colocan así en varias láminas para que sea más rápido y más fácil. Y lo pican. Que es más fácil y es rápido. Ya. Entonces va quedando así. Va quedando en laminita. O otra forma también es rayarlo. Bueno, la otra forma es rayarlo por la parte más gruesa. Miren. Entonces lo rayamos. Y luego lo vamos a licuar. Tienes que tener cuidado porque la verdad que yo casi me llevo el dedo. Miren. Entonces. Con mucho cuidado. Pero esta forma también es rápida y es fácil. Miren. Miren cómo queda. Rayado. Bueno, miren. Así quedó el coco. Yo tengo las manos bien lavadas. Así quedó el coco ya picado. Ahora vamos a licuarlo. Para licuarlo. Agregamos una taza de agua para poder licuarlo. O taza y media. Todo depende. Yo para una libra de arroz. O sea, dos tazas de arroz. Voy a utilizar un coco. Bueno. Ahora vamos a licuar el coco. Para luego colarlo y sacarle la leche. La leche del coco. Es la primera sustancia que sale. Y que es la que vamos a colocar al fogón para hacer los chicharrones. Para que nos quede bien, bien sabroso este. Por eso es que no hay que echarle mucha agua porque después no sale bien la leche. También la venden ese extracto de coco. Lo venden en los supermercados, pero sinceramente a forma de... Aquí entre nosotros, a mí me gusta es a lo natural. Entonces vamos a licuar el coco. Bueno, miren, acá lo estoy licuando poco a poco a velocidad baja. Y con la cuchara, pues, uno lo va ayudando sin echarle mucha agua. Bueno, mis amores, miren, así quedó. Ahora lo vamos a colar bien coladito. Para sacarle toda esa sustancia que tiene, que es la que vamos a poner al fogón. Entonces, sacamos todo y lo vamos a escurrir bien, bien escurrido. Sacándole la leche al coco. Así de esta manera. Y después lo hacemos con la mano para que no se vaya a quedar la leche ahí. Este tamo, como le decimos acá, no lo vayan a botar. Porque ese después lo vamos a volver a licuar con más agua. Y de ahí vamos a sacar otro poquito de leche. Que es así, se la vamos a echar al arroz directamente. Entonces hacemos así. Como si estuvieran lavando ropa. Miren. Y lo exprimen bien. Bien, bien. Bien, bien primido. Hasta que ustedes vean que no les sale nada. De que es el bagazo este ya está escurrido. Entonces lo vamos a echar en un recipiente o en la misma licuadora para después licuarlo. Bueno, mis amores. Miren, aquí tengo esta sartén. Voy a echar. Está un poquito ya calientica. Fuego lento. Esta es el extracto que les saqué del coco. Que hice primero. Entonces lo colocamos. Acá. Y le vamos a agregar unas dos o tres cucharadas de azúcar. Todo depende de como ustedes lo quieran. Le voy a echar dos y un poquito. Lo dejamos ahí que hierva y él se va evaporando y se van haciendo los chicharroncitos. Mientras esto hierve y se hacen los chicharroncitos, vamos a ir a licuar el resto que les dije. Para sacarle nuevamente otro poquito de leche que es la que le vamos a echar ahorita. Bueno, acá está. Miren. Este es el tamo que yo les decía. Miren, el bagazo. No sé cómo le digan en su país. Coméntenme. Díganme cómo le dicen. Si saben hacer este arroz. La verdad que este arroz me lo han pedido bastante. Y una amiga muy, muy especial. Una seguidora muy especial. Me lo pidió hace rato, pero no había tenido la oportunidad de verdad de grabarlo. Entonces vamos a licuarlo. Ya. Bueno, vamos a colar lo que les había dicho que estaba licuando. Para luego medir, con base en eso medir pues la cantidad de agua que le vamos a echar. Voy a echar un poquito. A enjuagar un poquito la licuadora. Y vamos a colar bien colado para que salga la sustancia. Mientras tanto, se va evaporando la primera sustancia que saqué, que es la leche. Con el azúcar que la tengo a fuego medio. Para que se vayan haciendo. Ya se va poniendo morenita. No la vayan a dejar muy, muy morena. Porque después entonces les queda un poquito amarga. Porque se quema. Acuérdense que es azúcar. Entonces ahí tenemos ya. Ya este bagazo pues sí. Lo vamos a botar. Después que lo escurramos bien. Lo botamos. Y ahí tenemos. Entonces vamos a medir después la cantidad de agua. Acuérdense que para dos tazas de arroz son cuatro tazas de agua. Ahora, si ustedes, mis amores, lo quieren hacer saludable. Lo hacen con arroz integral. Y para cada pocillo de arroz integral son cuatro tazas de agua. Para cada taza de arroz integral son cuatro tazas de agua. Bueno, mis amores, miren. Si ven cómo se va poniendo morenito. Lo dejamos hervir hasta que se formen los coquitos. Para luego hacer el resto. Se lo dejamos ahí. Mientras se va. Acuérdense que hay que estarlo meneando para que no se pegue. Y se vaya a quemar de un lado. Dejémoslo ahí. Bueno, miren. Si ven, miren cómo va quedando. Miren el aceite. Esto que está por este lado, miren. Esto es aceite. Del mismo aceite de coco. Y estos son los coquitos que se van formando. Entonces, los vamos a dejar dorar un poquito. Para hacer. Ahorita le echamos el resto de ingresos. Y hacemos el arroz. En realidad es muy fácil. Es delicioso. Esperemos que se hagan los coquitos y ya le muestro. Bueno, mis amores. Miren. Miren, miren, miren. Miren cómo va quedando esto. Y qué delicia. La verdad es que el olor es espectacular. Si ven todo el aceite que botó. No hay necesidad de echarle aceite vegetal. Ni nada de eso. Con ese mismo aceite lo vamos a hacer. Entonces. Dejémoslo ahí un momentico. Y ya le voy a echar los ingredientes. Bueno, en este punto le bajé la mecha. ¿Por qué le bajé la mecha? Porque le voy a echar líquido. Y acuérdense que eso es aceite. Entonces vamos a medir. Miren. De lo que le fue del bagazo. Se lo vamos a echar con mucho cuidado. Mi gente. Porque eso es líquido. Le vamos a echar cuatro. Cocillos y ahí lo vamos revolviendo. Acuérdense que esto es el coco. Entonces lo revolvemos bien. Le echamos otro vaso. Ya pasó el peligro. Le echamos otro vaso. Dos. Tres. Dos. Y aquí voy a agregarle. Un vaso de. A completarlo con un vaso de. Con un. Un vaso de agua. Bueno. Ahí van tres. Son cuatro. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a revolver. Bien. 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 Esto aquí. Se va. Se va pegando. Pero no se preocupen. Que eso después. Se desprende. Y. Se va. Integrando. En. El arroz. Bueno. Ahora para completar. Vamos a agregarle. Una taza. De. Coca-Cola. Para darle un color más. Bonito. Morenito. Y le. Lo revolvemos bien. Y le agregamos. Una pizquita de sal. El sal. La salsa. Al gusto. A mí me gusta. Que quede como. Saladito. Dulcecito. Que le salga la sal. Y el dulce. Entonces. Vamos a echarle un poquito. Y vamos probando. Y lo dejamos hervir. Para. Echarle después. El arroz. Como un arroz normal. Para. Bueno mis amores. Una vez. Que un grito. O sea. El agua. La leche de coco. Le agregamos. Un grito. De la agua. La revolvemos bien. Y dejamos. Que se sube el líquido. Cuando el líquido. Se sube el líquido. De la agua. Y dejamos. Bueno mis amores. Miren. En este punto. Le vamos dando vueltas. Para ir recogiendo. El agua. Que tiene alrededor. Y lo dejamos ahí. Le vamos a bajar. Un poquito. De la llama. Pongámoslo a medio. Para que se termine de secar. Y luego. La ponemos a. Llamas baja. Y lo tapamos. Bueno miren. En este punto. Vamos a darle vuelta. Miren. Así. Y tratamos de despegarlo abajo. No se preocupen. Si les queda cucallo. Porque ese cucallo es sabroso. Esto es el coquito. Y todo. Que se va haciendo. Allá abajo. Entonces le damos. Así vueltica. Y. Lo bajamos. Le bajamos la mecha. Y lo tapamos. Para que se termine de cocinar. Bueno mis amores. Miren. En este punto. Vamos a darle vuelta. Y. Lo dejamos. Que se termine de cocinar. Lo hacemos así. Y lo. Tapamos nuevamente. Y ahí sí. Ya lo dejamos. Que. Que el arroz. Se termine de cocinar. Bueno mis amores. Miren. Que delicia. Vamos a emplatar. Para que me salga bien. Bien. Así que todo. Miren. Esta delicia. De. Arroz. Es un arroz. Es espectacular. Huele delicioso. Lo pueden hacer ahorita. En semana santa. Con un pescado. Con una carne guisada. Unos patacones. Como ustedes. Quieran acompañarlo. Y eso es. Del agrado. De cada persona. Bueno mis amores. Vamos a darle la probadita. Miren. Estos coquitos. Tan deliciosos. Mmm. De verdad. Que están. Muy. Muy. Sabrosos. Mmm. Espectacular. Bueno mis amores. Espero que les haya gustado. Esta receta. Gracias. Por seguirme. Por compartir mis videos. Gracias por apoyarme. Y espero que la disfruten. Con su familia. Que ahora en semana santa. La hagan. La acompañen. Con pescado. Con carne guisada. Con patacón. Con lo que ustedes quieran. Porque el arroz. Pega con todo. Así que. Síganme. En mis redes sociales. En youtube. En instagram. En facebook. En tip top. Y. Cosas buenas. Se vendrán. Chao. Chao. Beso. Beso. Los quiero mucho. Chao. 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 Chao.